El músico Naco ya está con ustedes compita Está llorando un niño Bueno, continuamos Este, nada más me cambié de ropa No creen que este es otro día Es el mismo día del primer video que vieron De donde estaba diciendo que el canal, que la verga Ok, nada más me cambié de garras porque Este, voy a ir a chambear Pero es el mismo día Este, voy a explicarles el primer video Se va a tratar esto Sobre un adorno Para los que ya tocan acordeón un poquito Este, o mucho lo que sea Que les vaya a servir este adorno Voy a poner un adorno en acordeón de fa En tono de fa Así es que comenzamos Antes de empezar quiero decirles Que voy a hacer un video especial Para darles a conocer Mi punto de vista Según mi criterio y mi experiencia Y lo que yo he estudiado Y lo que he visto Respecto a las afinaciones de los acordeones Porque todos los compas O muchos compas acordeonistas He escuchado que dicen Toca la escala de fa Los que ya saben van a entenderme Dicen toca la escala de fa Nomás porque el acordeón es de fa Dicen No, yo estoy tocando aquí escala de fa Pero no wey Estás tocando la escala de sol Nomás que el instrumento está transpuesto Voy a explicarles en un video Especialmente eso wey Que es un instrumento transpuesto Por qué hay acordeones de diferentes tonos Y por qué están tan caros Pero wey Voy a explicarles todo eso wey Respecto a las afinaciones de los acordeones Y por qué Cuáles son las escalas verdaderas wey Con qué estás tocando tú Porque si tienes otro acordeón Entonces Tienes de diferentes tonos Entonces tocas las mismas posiciones Y son diferentes escalas O qué pedo Y bueno comenzamos El video es Sobre un adornito En un compás de tres cuartos O ternario Como quieran decirle ustedes Este El tres cuartos es cuando suena esto wey Algunos decimos tres tiempos Algunos decimos a tres Ternario Este Como tú lo quieres llamar Todo lo que diga tres wey Trillizo Quieres ponle también Vale madre compa Pero que tú sepas que es el Según yo correctamente Es tres cuartos Este Así que pues Si alguien dice que lo contrario O me puede ayudar a decirme No wey Se llama así También de esta manera Aquí la escriben Para que todos Estén en los comentarios Ahí vayamos aprendiendo Cosas chidas Entonces Lo voy a hacer En un compás de tres cuartos El acordeón es En la escala de sol Pero en un acordeón de fa Ok Vamos a empezar Aquí les va compitas El ritmo es este Otra vez Digamos Digamos que estamos cantando La canción de No sé No sé Es claro ¿verdad? Es claro ¿verdad? Así debe sonar Ok Ahora lo vamos a hacer lento Para que vayamos viendo Qué pedo con esto compa Bueno compitas Este es el adorno Ya escuchamos Cómo debe sonar Y dónde va a entrar Más o menos en el tiempo Entonces Las notas son estas Lo vamos a hacer bien lento Ojo Tienes que tener mucho cuidado Carnal En cuáles dedos Estamos ocupando Para qué botón Para que no se te vayan Enredar wey Y eso pues Va a hacer equivocarnos Entonces Solito los dedos Se van acomodando Mira checa Vamos a tocar dos notas Aquí con el dedo índice Esta es la primer parte Del adorno Lo primerito Dos notas aquí Una aquí Otra aquí Atrasito con este dedo Y tónica Ajá Y ahí te vas haciendo Lo poquito más rápido Cada vez que puedas Para que después lo pegues Entonces tenemos esto ya ¿Verdad? Primera parte Seguimos con la segunda parte Ya tenemos esto ¿Verdad? La primera parte Ahora sigue esta parte Checa bien con qué dedos Son loco Entonces Ahí ya lo pegamos Primera parte Segunda parte ¿Verdad? Primera parte Ahora segunda parte ¿Verdad? Y ahora sí Tercera parte Viene este Ahora sí viene La tercera parte Del adornito Que es Está bien fácil Es como un caminito Aquí como que fueras Caminando Mira Checa Una más Vamos a pegar Los tres Mira No te preocupes Si estos Crees que están muy rápidos Una Está realmente fácil Entonces vamos a hacer Los tres partes Una Perdón Una Segunda Tercera ¿Verdad? Y empezamos Con la cuarta parte Del adorno Que es el final Mira Este es el final Del adorno Ya tenemos esto ¿Verdad? Y luego Ajá Y luego Estamos aquí Y de aquí Vamos a hacer un trino Esta es la cuarta parte Y el final Del adorno Esto es un trino Esto es un trino ¿Verdad? Nada más que cuando tocas Estas juntas ¿No? Y el remate Aquí Entonces vamos a unirlo todo Recuerda que si tú Apenas estás comenzando A tocar el acordeón Y se te hace un poco difícil Esto no te preocupes Vamos a hacer videos También donde Hagamos cosas Desde el inicio Este lo hice Para que sea un poquito Emocionante Para mis compas Que ya Tocan Poquito o mucho El acordeón Y que quizás Les dé Ganas de sacar Este adornito Si tú quieres saber Algo En especial Mándame tu mensaje Que lo vamos a explicar Lo que tú quieras saber Lo vamos a hacer Por última vez Compitas Espero que les sirva Gracias compita Bueno pues ahí quedó Este video Compita Es el primero que hago Recuerden que si Quieren saber Por lo que quieran Y lo que yo pueda ayudarles Mándame Ahí en los comentarios O mándame mensaje De preferencia En los comentarios Porque yo los voy a estar leyendo Que es lo que quieren saber Desde lo más básico Hasta lo que yo No sepa Que lo voy a preguntar A los que sepan Para orientarlos A todos compita Así es que si alguien Te pregunta Oye tú Como sabes tanto compa Dile wey Pues yo lo vi en el pinche Músico naco Cumpa